¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pues esto es muy complicado chicos De hacer el review a tantos mods Debido a que pues si tú tienes que instalar 30 mods Imagínense, en esta ocasión son 30 Imagínense tener que instalar todos Y aparte de que el Minecraft P solamente detecta 5 chicos O sea, tengo que estar metiendo Es muy difícil para mí chicos O sea, hay unos que ocupan también un paquete de comportamientos Es un rollo chicos, como les digo, es muy pesado La verdad es que incluso el Minecraft P se me crashea Ya lo intenté Y pues básicamente no se puede hacer Así que pues solamente les vengo trayendo este pack chicos La verdad es que me encantaría Incluso pues aquí, creo que tengo las pruebas Ah no, ya las borré Ya borré las carpetas estas Porque la verdad es que estaba probando Instale todo Separe de cada mod Porque cada mod hay unos que tienen paquetes de comportamientos Todos los separe Y traté de instalarlos todos Pero realmente solamente Solamente se pueden instalar 5 Y better pack Que son paquetes de comportamientos Solamente se puede instalar uno a la vez Y como les digo chicos En esta ocasión les vengo trayendo este pack de mods La verdad es que si fueran archivos JS Como antes Archivos que ocupan solamente una textura Y un archivo JS Pues si les hubiera hecho la review total Pero realmente no se puede Y pues el día de hoy Les vengo trayendo el link de descarga Para que se lo descarguen Chicos chicos Todos funcionan correctamente La verdad es que están geniales Y pues ustedes se lo pueden descargar en la descripción Y probarlos Que la verdad Está bastante bien Para si tú no tienes tiempo De estar descargando uno por uno Debido a que estos packs de mods La mayoría ya los he traído al canal Pues todos estos los puedes tú Pues instalar Descargártelos de una Que la verdad es Es que el archivo pesa muy poquito Y pues tú Te puedes instalar los que tú quieras Los que más te gusten Y la verdad es que está súper genial Para si quieres pasarlo primo Para si quieres instalarlos en un mundo Y para si tú Quieres escoger Los que tú quieras Y bueno chicos Aquí está el pack La verdad es que está muy genial Como pueden ver Aquí tenemos todos los mods Que básicamente Cada mod para instalarlo Es muy sencillo En esta ocasión les voy a enseñar Cómo se instala y todo eso Y pues nada chicos Como primeros mods Tenemos este de More Chires Que básicamente Este pack Este mod te ayudará A lo que hicieron Agregar más sillas El Minecraft Pocket Edition Este es el Anti-War Que básicamente te va a hacer Más chiquito Tu skin lo va a hacer Súper chiquito En Minecraft Pocket Edition Aquí tenemos el Baby Packs Que va a agregar Bebes de los mods En Minecraft Pocket Edition Y pues aquí también Tenemos Baby Player Versión 6 Que básicamente es como El Anti-War Que básicamente va a hacer También de que El Minecraft Pocket Edition Tu skin se haga más chiquito Y muchísimas cosas más Y pues como podemos ver Aquí tenemos diferentes tipos De mods Que la verdad están súper geniales Por acá tenemos la Ender Pell Que ya saben que es muy necesaria La Ender Mita Que básicamente son como Cosas de Lend Que te agrega este mod Y pues también tenemos El Crazy Mobs También tenemos El Friendly Creeper Que le agrega Personaliza un poquito El Creeper Que la verdad está súper padre Acá tenemos El Gallic Amplum Pack Que está bastante genial Aquí tenemos El Gear Mods Que está bastante genial Chicos Y por acá tenemos El Under Weapon Que nos agrega armas En Minecraft Pocket Edition El Killer Claw Que básicamente hace Pues básicamente Hace vacas Hace vacas Que te van a atacar O sea está bastante genial Acá tenemos más Apple Addons Que está súper genial Chicos Acá tenemos El Button Enderman Que está súper padre Y pues como les digo Hay un montón de mods La verdad es que están súper geniales También tenemos un mod Que te convierte En Minecraft Pocket Edition En PC La verdad es que está Súper súper padre Y como les digo chicos Ustedes pueden instalar Estos mods La verdad es que están súper geniales Como les digo Yo la verdad Quería hacer la review completa Pero no se puede No se puede Con el Minecraft Pocket Edition Está muy bogeado ahorita mismo Y no han salido mods En archivos JS Si no hubiera traído El pack de estos Porque yo quería traer Un pack al canal Y pues básicamente Trae la noticia De que ya se vienen Los packs al canal Y pues nada chicos Acá tenemos todos estos En esta ocasión chicos Les voy a enseñar Cómo instalar un mod Me gusta este Que es el El Wither Gold Que básicamente Es un Wither de hierro Chicos Y le aumenta la vida Hace que sea diferente Se comporte totalmente Diferente el Wither Y bueno chicos Los vamos a instalar Para que vean Cómo se instalan Solamente se van a descargar Este archivo Este pack chicos Se les va a descargar Se les va a descargar Un archivo simple El cual van a descomprimir Les va a aparecer Esta carpeta Con todos los mods adentro Y pues ustedes Instalan los que ustedes quieran Aquí le damos en extraer A Y pues vamos a ponerle Elegir ruta Y le vamos a poner aquí Ruta actual Le ponemos ruta actual Y se va a empezar A descomprimir chicos Y pues nada Aquí nos va a aparecer Las dos carpetas Una carpeta que se llama Forbeable Que son los paquetes De comportamiento Y resource for Wither Básicamente las texturas Del Wither Y bueno chicos Lo que tenemos que hacer Para cada una Es cortarla Y pues ya que la cortemos Nos vamos a ir aquí A los archivos del Minecraft Digo del Minecraft Los archivos de Nuestro tablet Y pues aquí lo que vamos a hacer Es meternos a la A los archivos de Minecraft Que básicamente son La carpeta games Con Mojan Y aquí entramos A la carpeta Word Solamente Digo aquí entramos A la carpeta Resort Packs Y aquí vamos a pegar El archivo chicos Y justamente ya que Pegamos el archivo Nos venimos hacia atrás Chicos otra vez Y lo que tenemos que hacer Es agarrar la carpeta De comportamientos Que se nos quedó acá Que se llama For Babers Y la cortamos chicos Y ahora Digo la eliminamos La cortamos Y ahora nos vamos A la misma ruta chicos Con Mojan Y aquí la pegamos En Babers Packs Y aquí la pegamos Justamente aquí está La muestra de que ya Iba a hacer la review De esto chicos Aquí están un montón De packs de comportamientos Como les digo Estuve descomprimiendo Todos los archivos Trate de lo que voy diciendo Hacer de que todos Los archivos funcionaran Correctamente Pero la verdad es Que es muy difícil Para mi Pues hay que traerles Todo esto Porque o sea Cada carpeta Cada cosa así Pues necesita Solamente Se puede instalar Uno a la vez Así que bueno chicos Vamos a Vamos a quitar Todo esto Que realmente Es lo que me está Estorbando Que básicamente Como les digo Solamente se puede poner Un archivo de comportamiento La verdad es que Si se pudiera poder Varios La verdad es que Se hubiera hecho la review Pero no se puede Y pues se hace muy lento Y aparte que se hace Muy 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 lento Y pues es casi imposible Porque ahorita El minecraft Pockedition Está muy inestable Y pues espero que me entiendan Chicos La verdad es que es un poco Complicado para mi Y pues nada chicos Vamos a entrar al mundo Digo Y bueno chicos Ya que estemos aquí En el minecraft Pockedition Y que hayamos hecho Todos estos pasos Para instalar Pues básicamente este mod Lo que tenemos Para chicos Algo que les recomiendo Para que les aparezca Muchas veces no les aparece Tienen que cerrar la ventana Del minecraft Y volverla a abrir Para que les vuelva a aparecer Chicos Porque de repente No aparece O sea porque tienen El minecraft abierto Y si no lo No lo tienen abierto A la hora de abrirlo Si les va a aparecer Pero si lo tienen abierto Tienen la pestaña abierta Como en esta ocasión Que la tengo abierta Pues cierrenlo Y vuelvan a abrir Y ya les va a aparecer Toda la textura Y bueno chicos Vamos a darle aquí En ajustes Le damos a recursos globales Y aquí les va a aparecer La textura del mod Que acaban de instalar chicos En este caso Como pueden ver Es el mod Que es Superweather Que la verdad Está super genial chicos Y pues ahora Nos vamos aquí A jugar Y pues vamos a darle En un mundo En la llavecita chicos Y para instalar El paquete de comportamiento Lo que tenemos que hacernos Es venirnos por acá Para packs de comportamientos Y tocar el archivo De comportamiento Le damos en aceptar Y pues este archivo Se supone que se va a activar Ahí está Como pueden ver Ya se activó Y le damos aquí En la crucecita Y ya se va a empezar A guardar chicos Y entramos al mundo Y vamos a tener El nuevo Wither Con un comportamiento único Que básicamente Es lo que nos agrega Este increíble mod Y pues así Se instala cada uno chicos Hay unos que no requiere Instalar packs de comportamiento Y pues espero que les haya gustado La verdad Es que está super genial Todo esto Espero que lo utilicen chicos La verdad es que El pack está hecho Con mucho cariño Pues nada Descarguen solo acá En la descripción Para que se lo puedan Y bueno chicos Ya saben que acá en la descripción Les dejaré el link Descarga para que se lo descarguen No olviden de apoyar el video Con su like chicos Compartir este video Con sus amigos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno si estás en busca De juegos baratos Ya sabes que G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link En la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero